Borrar del mapa a Kaliningrado, se embalentonan los países bálticos, ya están amenazando, apenas un día después de que el parlamento de Hungría aprobara la incorporación de Suecia, ya empiezan a amenazar a Rusia con desaparecerle el enclave de Kaliningrado, que es importante para los rusos, a ese nivel están las cosas, mientras tanto, déjenme comentarles que el primer tanque Abrams ha ardido en el campo de batalla, en la línea del frente, lo grabaron al tanque Abrams, ya era ese tanque, el que iba a cambiar la guerra, el que iba a hacer que Ucrania ganara, el que bla bla bla, ya ardió de lo lindo, dijera el clásico, así es que por ahí van las cosas, mientras tanto, Estados Unidos planea ya llevarse algo de los 300 mil millones de dólares que le tiene congelado a Rusia. Hola amigas y amigos, qué gusto saludarlos en este canal, gracias que están viendo los videos, gracias por el respaldo de siempre. Fíjense que Suecia se unió a la OTAN finalmente después de que el parlamento de Hungría votara el lunes pasado a favor de hacerlo miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, esto permite que Suecia librara el último obstáculo que bloqueaba su ingreso, se dio luego de que Orbán finalmente le lograra sacar a Suecia que le proporcionara cuatro aviones Gripen de fabricación sueca, además de los catorce que ya utilizan sus fuerzas aéreas y que el fabricante de los aviones SAF abriera un centro de investigación de inteligencia artificial en Hungría. Así es que con aviones casas, pues compraron a Orbán, es la realidad de las cosas, y bueno, se aprendió libreto, o sea, finalmente la fórmula de Erdogan en Turquía, él dijo bueno, también la puedo utilizar, y vaya que si la utilizo bien, y ya, compraron a a Orbán, a Víctor Orbán, y va para adelante Suecia, así que, pues ya Rusia está totalmente, pues ahí en esa parte del mundo, pues ya empezaron a presumir incluso los canales otanistas, las cuentas otanistas, que prácticamente ya es un lago de la OTAN, el mar Báltico, pues sí, porque ya forman parte, pues todo el entorno del Báltico, lo que ocurre es que, si tienen ustedes Noruega, Suecia, Finlandia, Estonia, Lituania, Latvia, Polonia, Alemania, Dinamarca, pues están todos ahí, el asunto es que hay un enclave aquí, llamado Kaliningrado, y ese enclave, pues es de Rusia, y tiene presencia Rusia, y bueno, sería un acto de guerra, limitarle el paso, etcétera, pero finalmente, llegaban expresiones como esta del embajador de Lituania, en Suecia, precisamente, que decía en una declaración interesante, en redes sociales, en ex, decía, después de que Suecia se ha integrado en la alianza, después de la integración de Suecia en la alianza, o sea, en la OTAN, el mar Báltico se convirtió en un mar interior de la OTAN, así es allá, es nuestro, es nuestro, entonces dice, se convirtió en un mar interior de la OTAN, si Rusia se atreve a desafiar a la OTAN, Kaliningrado será neutralizado primero, las falsas acusaciones previas de Rusia de que está rodeada por la OTAN, se están convirtiendo ahora en realidad, ya se envalentonaron, ya están envalentonados los países bálticos, diciendo, bueno, ya el mar Báltico es de nosotros, adiós Rusia, ni te atrevas a desafiarnos porque te desaparecemos, Kaliningrado, ya ese ese grado guerrerista, esta visión tremenda y terrible está llegando, quieren quitarle, ya declaran al Báltico mar de la OTAN, y Rusia ni te metas, o te desaparecemos, Kaliningrado, vaya situación, fíjense que le quieren quitar a Rusia también lo que tienen congelados, hoy hablaba John Kirby precisamente de eso en la conferencia de prensa diaria, de que además Yellen, la secretaria del Tesero, está hablando precisamente de ese tema, de los de lo que está congelado Rusia, se lo quieren quitar, han empezado ya a ver cómo lo van a hacer, vamos a verlo. What we're talking about is the potential of using some of those frozen assets to assist Ukraine in their ability to defend themselves, but also to potentially assist with reconstruction in Ukraine. Now, that also we still believe Russia needs to be responsible for the damage they've caused in Ukraine, so it's not going to let them off the hook for that, but it could be used for that purpose as well. But are you going to spend it or are you going to use it in an alternative way? Again, the idea would be exploring the option of being able to use those frozen assets to help Ukraine as they defend themselves and as they try to recover from two years of war. But I want to make a couple of things clear. Number one, we still need more legislative authorities from Congress for the president to be able to act on that, to quote unquote spend it the way you're talking about. Number two, and this is not an unimportant thing, and the secretary said this as well, we've got to have coalition, our coalition partners who also were involved in the freezing of these assets to come along with us. And so the conversations we're having, I'm sorry, conversations we're having now are with our allies and partners about about making sure that they're on board with the usage of these frozen assets. It's true. Quiero comentarles esto del Abrams. Sí, ya se han de ver enterado. El Ministerio Ruso de Defensa confirmó este martes la destrucción del primer tanque sonese Abrams. ¿Se acuerdan ustedes que iba a cambiar la guerra que iba a ser el inicio del fin de Rusia y el principio de la victoria ucraniana, la llegada de los Abrams? Pues fue confirmado que se destruyó el primero en la zona de Avivka, en la República Popular de Donetsk, confirmó este martes el Ministerio de Defensa del país. De hecho hay un video, bueno hay varios videos que están subiendo, déjenme nada más le quito la musiquita de los amigos de los canales porque luego son muy dados a ponerle musiquitas ahí tremendas. Esto está subiendo también a las redes, pero miren este, este es ahí el Abrams fue detectado, ahí lo detectaron, el Abrams, el de los pues está en la línea del frente, es ahí cerca de Avivka, por ahí iban moviéndose y como le digo Rusia está confirmando esto, no es que lo estemos diciendo nosotros. Ahorita le pongo los otros videos más. Como le digo, les encanta ponerle unas musiquitas ahí, tremendas. Esta es otra visión desde un dron. Ahí van, miren, ahí lo tienen, ahí lo tienen, ahí lo tienen y bueno, ya no se supo más del Abrams. La imagen que usted vio es la imagen que se difundió originalmente y se difunde una imagen, dicen que es el Abrams visto también desde otro dron. Ya ardiendo completamente. Ardiéndolo de lo lindo, dijera el presidente ruso. Cuando lo dijo. Bueno, pues ahí está el Abrams, se fue el Abrams. Bueno, el primero claro, pero bueno, habían dicho que iba a ser el cambio de la guerra, ahí lo ve usted, cómo fue el cambio de la guerra. Aquí está esta imagen, fue tomada desde otra pantalla, solo recortaron el tanque, pero este es una pantalla de monitoreo de los rusos y ahí se ve que es un video y de ahí tomaron esa imagen del Abrams después de haber sido impactado. Así las cosas. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos. Gracias. 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 Gracias.